Hola chamitos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy la Chama y bienvenidos una vez más a mi canal El día de hoy les voy a estar enseñando a hacer un maquillaje diario, les estoy enseñando como mi rutina del día a día lo que yo hago básicamente para maquillarme todos los días, no siempre me hago las sombras así como hoy pero para mí esta es una opción que puede ser un maquillaje sencillo para el día a día que resuelve bastante lo puedes combinar con cualquier outfit, así que bueno espero que les guste muchísimo, no voy a seguir hablando para que vayan a ver el vídeo bueno yo para comenzar siempre empiezo maquillando mis cejas y para ello utilizo esta paletita de colores marrones utilizo este tono que ven acá que es marrón oscurito y lo que hago básicamente es humedecer la punta de mi brochita y coger el color, ven en la paleta como se mancha un poco, o sea se humedece un poco esa sombra bueno para eso humedezco un poco la brocha y con eso voy a lograr que la sombra pigmente más en mis cejas para maquillar mis cejas lo que hago es me coloco en la mitad de ella hacia afuera y lo que hago es rellenar los espacios en blancos no sigo ninguna técnica porque es bastante básico para el día a día luego me coloco una crema hidratante, esta es de Olay lo que me gusta de esta crema hidratante es que tiene protección solar, me deja un acabado mate, es cero grasosa y bueno es la que estoy utilizando en mi día a día después utilizo mi corrector, este es el de Fit Me de Maybelline lo coloco solo como en la parte de mis ojeras, en mis párpados y en los lugares donde haya pequeñas rojeces o alguna pequeña imperfección con mi Beauty Blender bien humedecida lo que hago es difuminar trato de que no quede el corrector solamente donde lo apliqué sino que aprovechando que la esponja está humedecida lo esparzo por todo el rostro y así hago como un efecto de base y con un polvo compacto y una brochita voy sellando no me gusta crear una técnica de baking cuando es un maquillaje diario porque quiero que sea bastante delicado el maquillaje luego utilizo un bronzer, este es un polvo que es un tono más oscuro que mi tono de piel normal y me hago un poquito de contorno en el pómulo, en la frente y en la nariz también sin ninguna técnica, simplemente lo que quiero es dar un poco más de color y luego coloco un blush en mis manzanitas y lo uno con mi bronzer luego de esto me aplico iluminador en mi pómulo, un poquito en la frente, en mi tabique de la nariz y a veces en el arco de la ceja y en mis labios con esta paleta de Delphi Cosmetics utilizo tres tonos uno clarito para marcar mi cuenca luego utilizo un tono más oscuro para marcar aún más mi cuenca en este caso estoy utilizando un marrón tirando a tonos naranjas y como ven pues lo difumino bastante y lo llego a mi párpado móvil y luego con una brochita plana me coloco una sombra brillante doradita en este caso es un dorado tirando a marrón luego con una brocha pequeña cojo un color, en este caso el rosado y lo pongo en la línea de mis pestañas inferior para darle un poquito más de color, esto es opcional con mi eyeliner, mi favorito de Essence me hago un delineado súper delicado, súper delgadito para no exagerar tanto la mirada, me gusta que sea así como lo ven, delgadito esta es mi parte favorita, la máscara de pestañas como ven utilizo varias para dar volumen, para que se vean más largas y por último para los labios utilizo mi labial favorito de Essence en el tono This Is Me, es el número 3 me encanta, es muy nude entonces lo que hago para que se vea como más rosita cojo un lip gloss también de Essence rosita en el tono Cherry y lo mezclo y queda súper súper bonito y bueno amores, este es mi maquillaje este es un maquillaje que yo utilizaría en mi día a día la verdad, a mí me gusta mucho jugar con las sombras con los ojos, que tengan un poco de color yo de verdad me arreglo muchísimo siempre me encanta así que esta sería una buena opción para un maquillaje diario porque no es full color sino que es bastante delicado juegas un poquito con el rosa no siempre tiene que ser rosado, puedes utilizar el color que quieras pero a mí me encanta, me parece una técnica muy fácil como ven no me apliqué base, simplemente juego con el corrector y con mi crema hidratante y me gusta darle brillo a la piel que se vea jugosa, que se vea colorosita o sea que se vea rosita, no sé cómo se dice que se vea como iluminada, colorida no sé, que se vea viva yo dije colorosita espero que les haya gustado muchísimo este maquillaje que si lo hacen y se agarran una idea de este look me manden una foto por Instagram y me comenten por acá abajo qué tal les pareció no olvides darle like si te gustó el video también te voy a dejar por aquí mis redes sociales como Instagram y TikTok y acá en la cajita de descripción te voy a dejar todas mis redes sociales como People, 21 Buttons, mi blog y más antes de irte no olvides darle click acá y suscribirte para que no te pierdas ningún video y muchísimas gracias por estar aquí una vez más nos vemos en otro próximo video ¡Adiós!